En alta tensión, nos da muchísimo gusto saludar a Pascual Vilchis Sánchez, presidente del Consejo de Administración de la Central de Abasto de Toluca. Pascual, buenas tardes. Hola, Melissa, muy buenas tardes a tus órdenes. Pues cuéntanos, recién presentaste tu informe de labores al frente de esta Central de Abasto. ¿Qué es lo que destaca en las palabras que mencionabas hace un par de días? Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que destacar de la Central de Abastos, para mí la más importante, yo creo, es la seguridad que se ha logrado implementar, donde hemos disminuido, yo creo, un 70% de invícitos en una totalidad, como robo de vehículos, carteristas, robo de mercancía. Para mí es un tema de los más importantes, porque tú sabes que socialmente eso nos mueve ahorita socialmente, y en ese aspecto creo que la Central ha avanzado muchísimo en esa cuestión. Así es, Pascual. Sobre todo en este rubro que es la seguridad, ¿cómo es que han hecho para disminuir de manera tan drástica el número de delitos que se cometen? Fíjate que yo creo que se contrató una seguridad, asegurinex, no es comercial, donde a cargo del comandante Mateo, que es una persona muy profesional, está muy al pendiente de todo lo que son las actividades en pie a tierra, en moto, en patrullas, entonces hacen muchos rondines, y eso le da mucha seguridad al consumidor, al mismo condominio, además que tenemos más o menos casi el 70% también ya de cámaras de videovigilancia, entonces se hace un trabajo conjunto, Consejo de Administración, Seguridad y Condominio, y se ha avanzado bastante en ese tema. Y que también contribuyen, por supuesto, Pascual, acciones como el mejoramiento de la iluminación que hicieron en toda esta zona ahí aledaña al mercado, ¿verdad? Mira, es un tema también que estamos iniciando, ya se inició, ya se lleva una parte, donde está el alumbrando casi que se va del inicio de la entrada, en todo el circuito se está iluminando, entonces eso también nos ayuda muchísimo, el recarpetado que también hemos dejado de hacer, yo creo que es algo importante que se ha avanzado dentro de la central de Abasto, se digitalizó todo el sistema de bombeo, se cambiaron bombas del pozo, o sea, se ha avanzado en el trabajo día con día dentro de la central de Abastos, yo creo que a todo el consumidor, al mismo condominio, se le hace mucho más atractivo el de mí a trabajar en una también, una central ya más limpia, más vigilada, más ordenada, entonces yo creo que estamos mejorando todos esos aspectos. Algo muy importante, Pascual, y estamos muy próximos a entrar a la temporada de estiaje, ¿cómo es que están haciendo ustedes? Porque por la misma dinámica de la central se gasta mucha agua, pero ¿cómo es que le hacen para optimizar los líquidos y el vital líquido que ahí se consume? Fíjate que es un tema que exactamente lo comentábamos incluso en la asamblea, donde estamos concientizando al condominio, al mismo rentista, a toda la gente donde uno de los problemas, ojalá y no pase, que a futuro se prevé, es el escasez de agua. Nosotros afortunadamente creo que hay gente muy consciente, se maneja unos horarios, por ejemplo a las 3, 4 de la tarde se cierran las llaves y hasta el otro día a las 3, 4 de la mañana se vuelve a abrir. Entonces tratamos de tener un orden y concientizar al consumidor. Perfecto, pues ahí están todas las acciones que están realizando y sobre todo que repercute en un beneficio tanto para los locatarios como para las personas que visitan la central de Abasto. Pascual Vilchi Sánchez, presidente del Consejo de Administración, precisamente de esta central comercial, le agradecemos muchísimo la conversación, que tenga una excelente tarde. Igualmente, saludos. Gracias, un abrazo.